Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver Hola, 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 hola Muy, pero muy buenas las tengan todos ustedes Chamacos y chamacas, que ya saben que el abuelo de Warrobots Siempre, siempre la tienen muy, pero muy bien Hola, chamacones Saludos acá del nieto Bueno, vámonos por ahí a un modo de dominio Porque según eso la tarea es de curar titanes Curar aliados Entonces nomás puse dos robots curadores Ah no, son tres con el que está impura según salvo A no ser que no cure Pero bueno, a ver Ah, pero por ahí traigo un bidron Un bidron curador en acción A ver si todavía sigue funcionando Pero por lo pronto nos vamos con el chiquitín ¡Ataque! Ay, su favorito Ahora, ya nos ganaron acá está la lisa Bueno, no se trata de Ahora de tomar malizas Sí Sí, no de Curar changuitos Ahora no digo así porque Fue un poquito malito Ah, qué malo está esto Un poquito malito Es que la verdad que me ganó la verdad Ay, pero ya no cuentes historias tristes Bueno, vamos a... ¿Qué tal es el salvaje? Se quedaron mal ¿Qué? Sí Tóntico es con quien quería pelear ¡Vamos, vamos! ¿Qué hago tú? ¿Qué quieres mi fulgapre? ¿Quieres morir joven? Sí ¿Qué quieres morir joven? Sí ¿Y a qué? Voy a traer la atención de ellos aquí en su valida ¡Ay! ¿Qué voy a tener? ¡Es un hombre, no quiero! ¡Es un hombre, no quiero! ¡Ay, ay, ay! Hay un cabrón que me deja ¡Ay! Ya no... ...conceló, ya no quiero congelar ¡Ah! ¡A ver! ¡Qué pasa aquí! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no, no! ¡Series! 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 ¡Respeten al abuelo! ¡Ah no la crees tú! Mira, tenía un disparo. ¡Yo sí, yo sí, yo soy la niña! Pero no se espera, pero no se le echar. No se le por eso. Déjame sacar el lendercito. A ver. Ahora sí. Se armaron los pelotazos. Este... Este compad se corre. Sí, se corre, chiquitín. ¡Andale! ¡Pinche teléfono trabado, cabrón! ¡Yo nomás! ¡No! ¡Está amable! Andando en una cosa u otra. Ya van acá a los compañeros. Que venía puro. Según yo. Ahí va. Bien trabado, mi imbérico. El teléfono. ¡Yo qué chingado! ¿Se pinta o qué? ¡Ahora sí que es tú! ¡No! ¡Me estoy donando bien pendejamente! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Caramba! ¡Estás bien pendejo! ¡Bien pendejo! ¡Bien pendejo! ¡Chingado! No. Ahora no sé qué chingar si he dedicado a un celular. Ahora está apareciendo mi celular, chamacos. Será que el rostro está ya más tosado. Pero como ha habido más actualización. Voy a retirar a este carajo. ¡Ay! ¡No puede ser! ARRIBIble, ¡no! ¿No es fr � auch. Más furstar... ¡Aplausos! ¡Aplausos. ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay… Sele haría. Pkie menos. Ya dai. Ya VISCURADÓ squishy. No sirvió para eso. Ay, pa' tanto, a tus hijos, vuelan Uh, cámara, acá hay otro cabrón Ay, no puedes ver Ay, 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 ay Mira, toda la bola está acá con los otros Bueno, como les digo, está bien, no, es que chino, está tan lindo Pues árbol, yo sé que tenemos todas las balizas Ahora sigues tú Ahora sí Ahí trae un angelito Ay, sí, se te muere Vamos Ay, mujeres de perro Duro con ellos A ver, ahorita que me eleve Ay, no puedes ver Ay, vamos con ese pinche chipupitero Bravos Super bravos Ay, pero qué idiota Ahora sigues tú Vamos Vamos Bien, 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 bien Se está todo bien Aparentemente se ve bien Mira lo que tenemos aquí Vamos a destruirlos, a liquidarlos, a borrarlos del mapa La palabra que empieza con M Ay, ojalá que alguien trae Bulabas y Chispan No, no, no Ay, no puede ser Bueno, muchachos Pues los nuevos Hasta el próximo video Yo creo que sí ganamos la batalla Espero que en Dios que sí A no ser que mis compañeros No, pues con los compañeros Nos quedan dos Y estos culones son cuatro A ver Ah, ya va lindo el gorro Ya se ha apoderado de prácticamente todas las balizas Aunque íbamos muy bien Íbamos Qué barbaridad No, ningún No, no lo creo Esto podrá un Prácticamente de todas las balizas Y ya no hay compañeros Prácticamente Le bailamos Con las más feas Derrota Bueno, chamacos Nos vemos hasta el próximo video Chao, chao No olviden dejar su like Y suscribirse Hasta la próxima